Con gran éxito se inauguró el Exclusive Beeria Studio de Marlette Aguilar, International Makeup Artist, un nuevo concepto de belleza en el estado de Oaxaca. En compañía de familiares y amigos, la empresaria oaxaqueña Marlette Aguilar dio inicio a una nueva etapa de vida con el objetivo de brindar el mejor servicio del estado en materia de belleza y maquillaje. Estamos inaugurando un nuevo estudio, es un nuevo exclusivo estudio de belleza y pues estamos aquí para invitar a todo el público, es una transperfectiva del maquillaje, entonces queremos algo más exclusivo, algo muy especial para que la gente de Oaxaca lo disfrute de ahora en adelante. La International Makeup Artist ha llegado a Oaxaca con un nuevo concepto para consentir a las mujeres y hombres del estado, brindando servicios de maquillaje, peinado, sesión de spa, así como masajes, faciales, extensiones de pestañas y depilación, entre otros. Es algo muy especial para nosotros como equipo, es algo que vamos a dar unos servicios muy exclusivos y es lo que queremos estar aquí dando en este lugar, en este evento, es pues mostrar que aquí en Oaxaca también podemos tener cosas que no vemos, no vivimos, entonces es otra perspectiva del maquillaje. Vamos a tener maquillaje, vamos a tener peinado, vamos a tener también sección de spa, va a ser masajes faciales, extensiones de pestañas y depilación. Con una experiencia internacional, Marlet Aguilar se comprometió a dar el mejor servicio en Oaxaca, con un personal altamente capacitado para los mejores eventos. A partir de este lunes 16 de octubre, los servicios estarán disponibles al público en general en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. No te quedes con la duda y sé parte de esta nueva aventura de belleza. Lo que nosotros queremos transmitir por medio de nuestro trabajo es enseñarle a cualquier persona que venga aquí a nosotros que la presentación es totalmente muy importante y no importa, no importa qué carrera hayamos tomado, ya sea doctoras, enfermeras, maestras, la presentación personal es muy importante y es lo que nosotros queremos transmitir por nuestro trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo enseñarles, enseñarles que ellas mismas también se pueden maquillar y pues que siempre pueden lucir bellas y sentirse bellas. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Rafael Ventura, MVM Televisión.